Noche santa, las estrellas titila, noche divina, en que nació el Redentor. Un buen pecado y errores cometiendo, hasta que al fin de todo nos libró. Es la esperanza en que nos refugiamos, es la alegría que el Padre prometió. Adórenle los ángeles cantando. Oh noche santa, en que nació el Redentor. Cantad, cantad, porque nació, nació Jesús. Si llega la estrella, los sabios del oriente, y en el pesebre se postran ante él. El Rey de Reyes, nacido de María, Jesús bendito, Hijo del Padre Dios. Es la esperanza en que nos refugiamos, es la alegría que el Padre prometió. Adórenle los ángeles cantando. Oh noche santa, en que nació el Redentor. Cantad, 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 porque nació, nació Jesús. Cantad, 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 porque nació, nació Jesús. Cantad, cantad, cantad.